¡Buenas, buenas! ¿Cómo están mis fanáticos favoritos? ¿Listos para un programa cargado de pura emoción y diversión en el diamante? ¡Prepárense! ¡Que vamos a hacer swing! ¡Arrancamos la semana a toda velocidad! Hoy martes tenemos todo sobre las series de campeonato. La Liga Nacional está empatada, mientras que en la americana, ¡los Yankees! ¡Los Yankees! ¡Pegaron primero! ¡Vaya manera de pegarle esa pelota! ¿A qué hora y en qué momento? ¡Panamá se viste de gala para el Premundial Sub-12! Este fin de semana arrancará el espectáculo en dos sedes, donde los pequeños gigantes del béisbol mostrarán su talento. ¡El futuro del béisbol está listo para brillar en casa! ¡Claro que sí! ¡Tiburones de Bacamonte y Lions de Vista Alegre están intratables! Las eliminatorias de la Mini League del Oeste están a otro nivel y estos equipos nos sueltan el acelerador. ¿Quién podrá detener a estas fieras? ¿Quién? ¡Juan y Igor González ya filó su alineación! ¡Los 28 guerreros que defenderán los colores de Puerto Rico en el Premier 12 están listos! ¡Prepárense para una selección que promete dar mucho de qué hablar! ¡No coman cuento! ¡Y México se aferrará a su casa como un jugador albate en 3 y 2! En la ronda de grupos del Premier 12, los mexicanos quieren sacarle todo el jugo a su localidad. Los rivales tendrán que venir con todo para sobrevivir en ese terreno. ¡Igual no coman cuento! ¡Mi gente! ¡No se lo pierdan! Porque este programa viene con más energía que un World Cup en la Serie Mundial. Aquí solo se juega a ganar, ¡claro que sí! Ya inicia Clase de Cutarrazo. Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clase de Cutarrazo. Rosel López, Aurelio Ortiz, mi compay Erick Eduardo Espino Camarano y este es su amigo de siempre, Elia González Ramos. Y siempre tenemos que mencionar, porque está aquí con nosotros, a Gigi Solís, que trabaja en las redes, así como todo el equipo que está ya en controles. Pero bueno, Rosel López, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me gusta ese peinado, mire, sí. Gracias, gracias. Algo diferente, hay que variar. Contenta, contenta que esté aquí con nosotros nuevamente. Nos unimos todos a esa tristeza, ¿no? Y le damos un fuerte abrazo de parte de Clase de Cutarrazo y contenta. Buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes a Erick. Buenas tardes a Gigi, a todos nuestros queridos televidentes. Contenta de estar aquí en otra edición más de Clase de Cutarrazo. Gracias, Rosel. ¿Cómo anda usted, don Aurelio? Bien, bien, Elía. Buenas tardes. Buenas tardes también a Rosel, a Gigi, a todos los amables televidentes. Feliz de estar por acá en otra edición más de Clase de Cutarrazo. Hoy, martes, el día que los chimbiliquen aumenten, Elía González, y que el presupuesto pueda incluir. ¿Seguro Gigi va a estar en la primera de la lista? Sí, claro. Claro, claro. Ella trabaja. Ella es parte de Clase de Cutarrazo también. Cuando aumenten los chimbiliquen y el presupuesto... Sí, sí. Ahí estamos luchando. Estamos con el cuchillo en la boca. ¿Cómo echamos para adelante? No sé si mi compañero está ahí ya. ¿Quién está de productor hoy, Alberto? ¿Tú sabes por qué se lo digo? Pues yo sé que la lista del círculo de pelota está fuerte. De peloteros en triple A. Sí, pero hay varios prospectos ahí. Sí, hay varios. Hay varios. Fuerte, fuerte. Pero bueno, esperemos que no salgan como un Jason Domínguez. No. Para abajo. Pero bueno, no, y quiero adelantarles que Aurelio Ortiz se va a ausentar por unos días ya desde mañana. Sí. Aurelio no va a estar en el programa. Aurelio se va para España. Va a trabajar con el Real Madrid. ¡Oh, qué bueno! Y Dios lo permita. Muy bien, ¿por qué no? Espérense. ¿Cómo que ni Dios? Si usted se va para España mañana. Bueno, sí, pero no con el Real Madrid. Ok. Aurelio, Aurelio ha sido invitado. Si hay así, preferiría trabajar con el Barcelona. Sí, pero usted va para Madrid. Ah, bueno. Usted va para Madrid. Lo bueno de trabajar deportivamente en clases de gutarrazo es la buena vibra que se pega. Y te va saliendo cosas ahí. Sí. Sí, porque mire, ha sido invitado una vez más por el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo para que viaje a Madrid, España, desde mañana. Así que le deseamos buen viaje, don Aurelio. Sí, vamos a darle cobertura a la pelea de Teresa. El apoyo al Mengor va a disputar título interino de la Asociación Mundial de Boxeo ante Jessica Jiménez de España el día domingo. Así que pues esperemos Dios primero estar allá y traer buenas noticias el lunes. Es correcto, es correcto. Muy bien. Rosetta en cualquier momento la invita a Belmond Steyer. Eso es, manifestando, manifestando. Al derby de Kentucky. Es algo así por allá. Oiga, pero sí, ya se saben los nombres de los caballos. Viendo la cola solamente, ya se saben los nombres de los caballos. Así es. Hombre, le deseo un buen viaje, don Aurelio. Gracias, gracias. Así es. Bueno, dice el guionista. Ese guionista sí no lo vamos a mandar ni a ningún lado. A ningún lado. ¿Qué dice? De a la esquina. Dice, truenos de lindor y viento y otra sólida apertura de manaya. Ayudaron a los Betas a empatarle la serie a los doyos. Yo leí el titular, pero no lo entendí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo sé que lo reduce de los vientos. Truenos de lindor y vientos. Aquí podemos ver ese batazo grande por el jardín derecho, luego de sacarle ocho picheos a Brazier. Al final ganó la batalla porque esto no es fuerza contra fuerza. Claro que no. Aquí podemos ver el cutarrazo, el contacto sólido. ¿Por dónde? Por el jardín derecho. Por el jardín derecho. Yo he bebiado un brazo de derecho. Cuatro fouls. Había conectado Francisco Lindor en esa batalla contra Brazier, en ese primer episodio. Al final logró impulsar la primera carrera del partido. Y acababa con la racha de 33 episodios consecutivos que tenían los lanzadores de los Dodgers en post-temporada de meter ceros. Así que queda empate entonces los Orioles del 66 y los Dodgers de este 2024 con la racha de más ceros consecutivos en post-temporada. Pero los Mets dicen, no, no, todavía esto no acaba. En el segundo episodio viene Mark Vientos con un largo cutarrazo, un gran slam. Luego de que Marte conectara sencillo, base por bola a Winker y doblete Tyler, Tyron Tyler, que estaban en las almohadillas, bolearon intencionalmente al indoor y vino el cutarrazo de Vientos, una recta 95 millas por hora, hacia el Jardín Central. Aquí podemos ver cómo Shohei Otani sale dominado también de Óscar Hernández. Sí, por Sean Manaya, que la verdad lució muy bien ayer. Tenía enredado a los bateadores de los Dodgers de Los Ángeles, sobre todo a Otani. Y mira, el día anterior, el primero, segundo y tercer bate de los Dodgers habían conectado cinco imparables en 11 turnos, habían producido cinco carreras. Ayer, la verdad es que Manaya se encargó de maneatarlos y de encaminar a los Mets, esa victoria que le permitía empatar la serie a un triunfo por los bandos. Solo permitió dos imparables, tres carreras, regaló cuatro bases por bola y propinó siete ponches. Sí, vamos a ver algunas reacciones. Me gusta, mira, una de las cosas que vi de Manaya, yo no pude ver el juego ayer, pero en su salida anterior, Manaya lo que hace es que mueve la bola. O sea, el de las esquinas, arriba, abajo, o sea, él te varía y tiene buena localización. Qué bien Edwin Díaz también. Sí, 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 bien por el puertorriqueño Edwin Díaz, de verdad que lució bien en el montículo y es lo que comentábamos ayer que se necesitaba, que Lindor y Vientos reaccionaran al bate y también que en el montículo Edwin Díaz no voleara tanto, pudiera sacar en uno, dos y tres a los bateadores. Al final lo logró y le brindó esa victoria que los Mets necesitaban, si querían ir a casa un poquito más relajados. Ayer quiso meterse en problemas en ese noveno episodio porque le permite imparable a Andy Pagé, que es el noveno bate, volvió a Otani, ahí ponía corredores en primera y segunda, pero nada más y nada menos que le metió tres chocolates a Mookie Bet, a Teoscar Hernández y a Freddy Freeman para finiquitar el triunfo con rectas entre las 97 y 99 millas por hora. La verdad es que ayer lució muy bien el cuerpo de lanzadores del equipo de los Mets y eso terminó proporcionándole la victoria y empatando la sección. Bien, vamos a ver qué nos dicen las reacciones después de este juego. Adelante, señor director. El único plan que siempre hemos tenido es atacar los bateadores. El staff de él está bien nasty y si podemos tirar los picheos en la zona pues podemos ganar con más facilidad. Cuando Chrisel fue para casa una vez, Atlanta fue para casa y él volvió a Chrisel y le gustó la manera de cómo él pichaba y después de eso él tomó la manera de lanzar de esa manera un poco cruzado y por el ángulo un poquito más abajo. Se siente bien, ¿sabes? Empatado uno a uno, yo ganando el primero. Ahora vamos para casa y en casa está nuestro fanático en nuestra casa. Uno se siente más cómodo en casa, se siente con más comodidad. Entonces creo que es muy bien ir a casa con la serie empatada. Pues nosotros somos un equipo porque siempre vamos poco a poco, nosotros siempre respondemos así sea en el juego también, nunca nos vamos por vencidos. Ayer en el sexto, séptimo inning cuando teníamos hombre en base, estaba echando paquito, todavía teníamos chances y ellos saben también que nosotros estamos ahí siempre, siempre vamos a pelear y siempre vamos a jugar bien duro. Por esta oportunidad nada, íbamos para casa a competir. Mira, si esto es un juego de alta y baja, se pierde, se gana, pero seguimos trabajando para seguir ganando. Increíble, es verdad que yo no me esperaba estar aquí y nada, lo estoy disfrutando. No, en realidad sabía que obviamente nos blanquearon ayer, hicieron muy buen trabajo, mi plan hoy era venir a buscar un buen picheo y no fallarlo, entiendes, ayer fallamos muchos picheos, yo especialmente fallé muchos picheos que estaban en la zona que debía haber acabado el turno, así sea de Jillo, de Abo, pero el turno se debía haber acabado. Hoy también fallé varios picheos en el primer turno, inclusive terminé dándome una pierna y por fin, le pude llevar la maceta a la pelota y la bola salía del parque. Cuando muy bien, le sacaron los Mets un juego a los doyers en su casa, esto es bien importante. Ahora, los siguientes tres juegos son en casa de los Mets, ahí se puede acabar, por cualquiera de los dos, por cualquiera de los dos. Ahora, también tendrían que regresar, si es necesario regresar a Los Ángeles, para el sexto y séptimo juego sería en Los Ángeles. Y aquí, bueno, lamentablemente para los doyers no salió los planes como se esperaba con ese comité de relevistas que estuvo utilizando ante los padres de San Diego, pues lamentablemente en este partido no se dio y hay que ver entonces qué sigue, ya un llamamoto, iba a decir un llamamoto ya listo para subir al montículo. Si Managa supiera quién le mandó la pelota, yo, ¿Y Managa puede echar un viajecito a Panamá? ¿Por qué esta mujer no se saca de la mente? Para mí es el mejor japonés de Panamá. Averigua de repente si Managa... Y está parejito porque Managa no es muy grande. Por eso le digo, si Managa no está comprometido y usted tampoco puede ir y se va a usted y así podemos. Tenemos a dónde ir en Chicago y también en Japón. Voy a hablar con Max para que le diga a Miguel y que le den dato a Chota. Yo lo que quería aportar era lo que usted mencionaba Elías el hecho este de que cuando tú en este tipo de series juegas como visitante tu plan es por lo menos sacar uno. Eso es lo que lograron los mes de Nueva York ahora van a casa con el pensamiento de quizás finiquitar la serie allá. Los doyos necesitarían por lo menos ganar uno si quieren que esta serie regrese a Los Ángeles. Mañana a las 7 de la noche más o menos debe estar 6 y algo debe estar iniciando el partido. En ese compromiso tomarían la pelota Walker Buehler por los doyos de Los Ángeles contra Luis Severino y el día jueves estarían tomando la pelota entonces Yoshinobu llama motos por los doyos ante José Quintana el colombiano. Así que ahí están la rotación o los abridores asignados para los siguientes dos compromisos en esta serie. Somos elementos industriales y llaves menos elige usted nos prefiere. Soluciones eléctricas de alta calidad por 45 años en Panamá. Contáctenos al WhatsApp 6949-3356 o en nuestras redes arroba elementos industriales. Son 45 años en el mercado vendiendo materiales eléctricos de calidad. También nos puede contactar en el 221-3788 ¿Dónde está Elementos Industriales? Tenemos tres sucursales en nuestra casa matriz está en Vía España a unos 50 metros del Colegio Oxford también estamos en Río Abajo con la Pulida y para la gente del interior del país tenemos una sucursal cerquita y céntrica para ustedes en el Roble de Aguaul. Muy bien saludos a toda la gente allá en Elementos Industriales. Bueno maldición o buena suerte una serpiente se paseaba por el Dogout de los Doyers de Los Ángeles. ¿Cómo llegó esa culebra ahí? Es lo que nadie sabe explicárselo cierto es que ayer cuando este señor Brent Huntenwell el que estaba en el montículo por los Doyers iba hacia el Dogout y observa antes de pisar ese escalón que estaba una víbora o una serpiente atravesando ese sector mire este ni siquiera le pasó por los pies a todos los jugadores de los Doyers afortunadamente pues no no mordió a nadie no mordió a nadie y llegó este señor que trabaja en el estadio se ve que es un experto agarrando culebra agarrando culebra lo cierto es que agarró dos toallas inmediatamente se llevó a la pequeña rectil pues afortunadamente no pasó mayores yo de culebra no conozco Eri es el que sabe Eri es el experto Eri ve una culebra y él la reconoce ¿qué tipo? él decía que está la zapera zapera él me dice que la reconoce por la cabeza exacto pero yo yo de culebra así no conozco él no pudo haber dicho no pudo haber dicho qué clase de culebra era o como que era si era porque hay culebras que son pequeñas pero son adultas sí exactamente exactamente esta no sabemos si era pequeña porque es jovencita exacto porque no ha crecido como generalmente debe crecer ¿y si es bebé dónde está la mamá? ¿pero dónde no le preguntó a Eri? no Eri ayer empezó dice no que sacó una lista de culebras dice no es esta no es esta no es esta es esta y que no era venenosa y que no sé qué cosa él conoce y que la forma como agarrarla así es que se agarra con una toalla él sabe cómo agarrarla este él si ustedes recuerdan Eri una vez salió con una culebra enredada en el cuello automáticamente se convirtió en experto en culebras sí ¿cómo es que le dice el espectólogo? el espectólogo pero bueno yo a serpentólogo serpentólogo bueno lo cierto es que ayer la pregunta es si trajo buena suerte o no bueno los doyers perdieron pero Honeywell lo quiso agarrar desde el lado positivo y dice cuando nosotros vimos esa serpiente allí anotramos tres carreras o sea que de repente si salía una más grande o otra después el equipo de los doyers empataba yo no sé si es lo que quise ah Eri sacó ayer que dice que hay una culebra que ladra yo no sé yo esa no la he visto sí le dio su culuco una cuestión así no él sabe él conoce él conoce yo le dije pero es perro o es serpiente él cuando se enteró que Omar Vizquel iba al Amazonas ¿cómo se dice? el Amazonas o la Amazonas al Amazonas al Amazonas a ver anaconda Erick quería ir ok y usted cree que yo con mi vida asegurada voy yo a ir al monte a buscar a culebra pitones y todo lo demás yo tampoco que lo enrede una bicha eso ya no sabe qué hacer con la vida que lo enrede una bicha eso por allá imagínese lo enrede una bicha eso por allá y nadie se da cuenta nada de eso que barba me decía Albertito Albertito me dio me dio una instrucción estamos hablando de las culebras seguro FED para la fuerza protectora 100% panameña con la más amplia red de sucursales en todo el país le ofrece la mejor cobertura para su auto y el mejor seguro obligatorio seguro FED 30 años protegiendo a Panamá mi carrito está asegurado con seguros FED bueno y en la otra serie la serie de campeonato de la liga americana Rodón lució como un as Soto y Stanton la votaron y los Yankees pegaron primero en su serie ante los guardianes un partido que pudieron ver aquí en la ciudad de RPC este es el cutarrazo que colectó Juan Soto de la liga que usted no estuvo ayer aquí para que se sienta o le dejamos el de Stanton vamos a dejar el de Stanton esa es como una puñalada para Miguel Ángel Ramón exactamente el de Stanton pero muy bien este es el primer honrón que batea de año en post temporada Soto en ese momento se ponía el partido una carrera por cero tomaban ventaja los Yankees de Nueva York sobre el picheo del equipo de los guardianes de Cleveland Cleveland está buscando lo que hicieron los Mets tratar de conseguir por lo menos una victoria fuera de casa antes de ir a su estadio el Prodigy Field aquí Carlos Rodón luciendo como el as que esperan los Yankees que pueda aportar al señor el que va a tomar la pelota hoy Gary Cole lo cierto es que ayer Rodón tiró tremenda pelota de en ese partido Rodón lanzó un total de seis episodios solamente le conectaron tres imparables le anotaron una carrera que fue producto de un cuadrangular no volvió y ponchó a nueve Carlos Rodón ahí luego trabajaron Clay Holmes que volvió a estar fenomenal con un episodio de labor sin gini carrera sin base por bola ponchando a uno luego vino Tim Hill que tiró apenas un tercio le conectaron tres imparables permitió una carrera y cerró el muchacho Weaver que ayer trabajó un episodio dos tercios sin gini carreras volvió a uno y ponchó a cuatro un salvamento de cinco para Weaver pero definitivamente yo creo que lo que hizo Carlos Rodón llena de mucha esperanza y de mucho optimismo a esta afición de los Yankees en Nueva York Elia si definitivamente cuando tu tienes dos haces que lanzan a este nivel este tienes grandes probabilidades de llegar lejos en esta en esta post temporada Elia es que para ganar el ser mundial tú necesitas por lo menos dos 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 haces y el bullpen está trabajando muy bien mira que Aaron George no apareció en los finalistas entre los harineros como guantes de oro pero Aaron George lo vi muy bien vamos a ver el cutarrazo de Stanton batazo grande la bola va tomando altura señores adiós 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 blanquita de mis amores y cuento me alegra esta actuación de Stanton que no es su primera post temporada luciendo ya lo ha hecho y su nombre está quedando en la historia como uno de los yanquistas con mejor producción en post temporada superando incluso a Beirut en estadística para todos esos detractores ahí es Dayan Carlos Stanton y este es el cierre del señor Weaver Rosel en esta post temporada lo que iba a añadir es que Carlos Rodón no ha otorgado base por bola ha dado 16 ponches y no ha regalado base por bola en sus actuaciones fíjate que estaba leyendo hoy en Deportivamente lo que estaba pasando con Luke Weaver que era abridor y entre lesiones y otros percances otros percances no se estabilizaba y anduvo por diferentes equipos y y ya estaba con 31 años ya estaba pensando en el retiro el año pasado en septiembre estaba pensando en el retiro y dice que estaba con la esposa y llega una llamada de los yanquis de Nueva York y él no quería coger la llamada y le dio a la esposa ya ya y la esposa mira ya peor de lo que te ha ido no te va a ir ya las mujeres son claves en la vida de uno ya peor de lo que te ha ido no te va a ir coge la llamada habla con ellos bueno y la historia le ha cambiado y es usted la clase de cerrador que se ha convertido y pieza fundamental exactamente y también en el caso de Clay Holmes bueno como lo comentaba usted no indeportivamente que él había sido firmado por los yanquis debido a su sinker y ayer le resultó con dos bateadores utilizó su sinker sacó esos dos out luego al tercer bateador sacó en uno dos y tres el tercer bateador si le costó un poquito más ocho lanzamientos pero al final lo pudo ponchar con un sweeper así que lo importante es que le siga desarrollando ese lanzamiento y sobre todo que se sienta cómodo al venir en un séptimo episodio en un sexto episodio y no como lo estábamos viendo un poquito tambaleante como cerrador bien Goltec de Sur la pintura antihongos más poderosa para nuestro clima tropical encuéntralo en nuestras tiendas y distribuidores autorizados con Sur voy a lo seguro para mí lo de Clay Holmes es mental la calidad la tiene su sinker cuando los yanquis se lo llevaron de los piratas se lo llevaron por el sinker que él tiene un sinker pesado un sinker que provoca muchas roletas entonces los yanquis estaban buscando un pitcher que ante los rivales salieran mucho doble play que no le levantaran la bola porque la bola en yanquis stadium viaja mucho y esa fue la intención con Clay Holmes pero la presión de estar cerrando los huevos los yanquis se lo comió y prueba de eso es que ahora él está recuperando la confianza pero ahí tú no pierdes el juego en el medio tú no estás perdiendo el juego o sea por lo menos no se decide un poquito más relajado el tema es que si lo pierdes en el medio quizás hay chance de remontarlo y los ataques no son tan tan fuertes porque ya cuando tú estás con ventaja en ese noveno episodio tú quieres finiquitar un triunfo entonces queda como que más perenne en la mente de cada persona que lo pierda un cerrador que lo pierda un relevista del medio Manny Ramírez le hicieron una entrevista y bueno ya Manny está hablando de Manny cuando estaba activo era un lío para que te diera una entrevista y Manny Ramírez dice el que no ha jugado o sea cuando le preguntaron debe Juan Soto quedarse con los yanquis en Nueva York él dice claro que debe quedarse con los yanquis en Nueva York entonces mucha gente de Boston lo está viendo como una traición dice el que no ha jugado con los yanquis con Boston con Filadelfia con los Mets y los Dodgers no ha jugado grandes ligas ahí es donde tú sientes la verdadera presión todos los que han jugado en otro equipo han jugado en triple A porque ahí no hay presión eso es lo que dice Manny yo diría que hay que agregarle un par de equipos por ejemplo por lo menos Cardenales San Luis los Cardenales han ganado 11 series mundiales y ahí esa fanaticada exige también y otra fanaticada que exige mucho también es la de los cachorros en Chicago sí pero ellos se acostumbraron a perder los cachorros los cachorros ganaron 2016 pero ellos se acostumbraron a perder y llenan el estadio ganen o pierden a lo que se refería Manny es que la competencia esta franquicia no te perdona esta franquicia la prensa eso y los fanáticos protege lo que más te importa con Bartolí seguro tus asesores de confianza descubre nuestras coberturas y asegúrate de que siempre estés respaldado confía en los expertos contáctanos al 6981-2660 o siguen en nuestras redes arroba Bartolí seguro y quiero enviarle un abrazo un estrechón de manos a Miguel Bartolí que ayer estuvo cumpliendo años y hoy está cumpliendo otro buen amigo de nosotros uno grande el buitricio chiricano el gran Kiko Serracín está de cumpleaños así que Kiko de parte de todos nosotros acá de su gran amigo Elías González de Rosel López de este servidor de Aurelio Ortiz felicidades hombre y que Dios le permita cumplir muchos años más muchas bendiciones esta mañana hablé con Wifrido Córdoba y me dijo que estaba haciendo compras para llevarle a a Kiko a Kiko digo yo pero acá que vas a llevarle a Kiko super que yo quiero que dure porque lo veo que cada año lo veo más atropezado entonces le llevo vitaminas le llevo suplementos le llevo quiere ayudar a su amigo a su hermano pero usted cree que Kiko cumple o conmemora está cumpliendo usted quiere decir que está conmemorando no trate a mi hermano mira el mejor torpedero que ha dado la provincia de Chiriquí para mí es Kiko Serracín y han tenido muy buenos han tenido muy buenos un abrazo Kiko muy bien Kiko y después dice que yo lo destruyo que yo no hablo bien de él y mire quién fue no yo no he dicho nada yo no lo dije celebra o conmemora bien vamos a ver las estadísticas de los abridores entre Cleveland y Nueva York vamos a ver señor director ese paraguas de esta noche Rosel López aquí está el abridor de los guardianes Tanner Bibi hoy tomará la pelota él en su carrera solamente contra los Yankees un partido lanzado no tiene victoria ni derrota trabajó en ese partido 5-1 tercio permitió 4 imparables la anotaron 2 carreras ponchó a 5 no volvió su efectividad ante ese equipo de por vida 3.38 pero su week muy bueno 0.75 ahí está el trabajo de Tanner Bibi de por vida contra los Yankees obviamente como está en su segunda temporada no ha tenido mucha actividad ante ellos de hecho este año no los ha enfrentado vamos ahora con lo que ha hecho Gary Cole estimada Rosel López en su carrera ante los guardianes de por vida ante los guardianes ha lanzado en 11 partidos tiene marca de 7 victorias 2 derrotas ha trabajado 73 episodios un tercio de 47 imparables le han anotado 23 carreras ha ponchado a 73 y ha boleado a 23 para tener una efectividad de 2.82 y un week de 0.95 todo con 3 73 23 23 me dice me dice Wilfrido corto esta mañana que estaba hablando con mi amigo Wilfrido dice Wilfrido Elías recuerda la penúltima apertura de Cole la penúltima apertura de Cole que le fue mal exacto en temporada regular no 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 ah en temporada los sacudieron los sacudió Kansas City los reales los sacudieron dice yo estuve viendo ese juego y el patrón que usó Cole fue puro lanzamiento en rompimiento y de vez en cuando venía con la recta entonces esto era lo que venía usando Cole más lanzamiento en rompimiento que su recta que es poderosa Cole la meta 98 por ahí arriba entonces te estudian bueno cuál es el patrón que está usando entonces vamos preparando para la curva y lo castigaron entonces la 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 siguiente salida que tuvo la la última la última que tuvo si ustedes notan me decía Wilfrido vino con un 80% de recta pero bien ubicada tenía buena localización cambió totalmente el patrón entonces yo le digo Wilfrido y tú cómo crees que viene hoy ante Cleveland dice él va no él va a regresar con los rompimientos dice porque José Ramírez ese chiquitito que le brinca la recta y si viene el primer lanzamiento por ahí te va a castigar Neylor también le pega muy bien a la recta le pega a la recta dice el patrón que él va a usar hoy es rompimiento así que vamos a ver vamos a ver si le daban el resultado pero la clave para cualquier lanzador para poder aplicar el plan que tenga ya sea en base a recta o en base a rompimiento este no es localización si tú no tienes una buena localización ese día vas a pasar por un sí señor vas a pasar por un bien hacemos la pausa regresamos en breve para continuar con clase de cutarrazo bueno bueno seguimos 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 aquí en clase de cutarrazo panamá está lista para recibir el premundial sub 12 que arranca este fin de semana en dos sedes arranca este premundial y hay mucho optimismo con este equipo de panamá y express renta car a la hora de alquilar un auto alquile en express renta car con 14 sucursales en todo el país aceptamos depósito en efectivo express renta car reservaciones al 225 32 00 saludos a Yunus y a mi tocayo Elías Bicú pero bueno hay optimismo con el equipo claro que sí y antes de eso quiero decirle que muchos de los padres de familia que van a estar detrás de sus hijos que vienen con estos equipos van a estar en autos de pre renta car porque ellos saben la comodidad como es el asunto acá en Panamá pero bueno lo cierto es que hoy se dio a conocer hoy se dio una conferencia de prensa en el tercer piso del estadio nacional Rock Karu ahí estuvieron miembros de la Federación Panameña de Béisbol y estuvieron las cámaras también de Cos con Rubén Delgado estuvo Briana Sánchez y Edgardo Viral estuvieron por allá este es parte de los muchachos que forman e integran este equipo que estaba Eduardo Candanedo pudimos observarlo ahí vimos a el capi es Yuriel Yuriel es correcto este es Charlie Estuart es Charlie Estuart era el maestro de ceremonia que bárbaro Charlie es un ganador él fue el maestro de ceremonia de la campaña mulino ok mulino ganó ah bueno entonces está buscando la suerte ahí estaba en el momento en que presentaban a cada uno de los integrantes de este equipo de Panamá el equipo que estaría debutando el día domingo nuestra selección ante Colombia un partido que viene la señal de RPC ahí va a estar Elías y debe estar Rosel López en el momento en que recibían el pabellón nacional ahí estaba José Murillo III estaba el capitán del equipo y ahí está Charlie Estuart saca Charlie Estuart imagínese usted que bárbaro y todos estaban listos Ángel Chávez que va a ser asistente de José Murillo III también estaba Olmeo Fonseca que aparte de asistente de José Murillo III es corresponsal de clase de Cutarrazo este es el calendario de las cinco primeras fechas domingo, lunes, martes, miércoles y jueves se van a jugar el día viernes son las semifinales y el sábado la gran final de este certamen que repito se va a jugar en nuestro país los estadios que se van a utilizar el Andy Alonso de Parque Les Brebres con grama sintética y el Estadio Nacional Roccaru todos los partidos de Panamá siete de la noche en el Estadio Roccaru vamos con declaraciones de los protagonistas en esta conferencia de prensa que se realizó la mañana de hoy en el Estadio Roccaru sí, hemos cumplido con todos los ciclos de preparación desde la selectiva la preselección ahora tenemos la selección así que el equipo está muy bien conformado tenemos jugadores de gran calidad que esperemos que demuestren lo que tienen en el terreno y así tener un buen premundial claro, ser sede tiene un poquito más nos obliga a estar entre los mejores así que este equipo está bien preparado para eso se va a jugar un buen béisbol Panamá va a demostrar la calidad que tiene en esta categoría los resultados en el juego no te lo puedo decir porque es por camada pero la camada de nosotros es una camada bastante buena tenemos jugadores de calidad como este niño García como el niño Moreno que va a abrir en el primer juego en fin es un equipo bastante balanceado como te comenté así que estamos bien preparados para dar la batalla en este torneo todo bien voy a decirle a mi equipo que vamos a dar todo por el todo que vamos a ganar esa medalla para Panamá si, si los nervios están en el juego pero vamos a dar todo por el todo y vamos a sacar esa victoria y Dios primero que dar campeón y si Dios lo permite el compañerismo la amistad hablamos sobre la jugada las cosas que hay que hacer y no hay que hacer en el terreno en el juego si, tenemos un equipo competitivo y los muchachos están dispuestos a ganar todos los juegos y vamos a ganar ese juego Bueno, muy bien hay optimismo con este equipo a destacar Panamá ya está clasificado al mundial de China de Taipei que es el 2025 solo sería demostrar la calidad que hay aquí en Panamá y buscar una medalla Seguro FED para la fuerza protectora 100% panameña con la más amplia red de sucursales en todo el país le ofrecemos las mejores coberturas para su auto y el mejor seguro obligatorio Seguro FED para 30 años protegiendo a Panamá no sé si hay más reacciones no sé si hay más reacciones no sé si hay más reacciones y no repasar por acá José López los equipos que van a estar jugando me dice usted en el Andi Alonso en el Andi Alonso sería el grupo B donde está Venezuela Dominicana Cuba Puerto Rico Brasil y Argentina mientras que el grupo A que es donde está Panamá sería Panamá Estados Unidos México Colombia Nicaragua y Ecuador ¿Cuál grupo usted consideraría? Yo no sé Repítale los grupos Grupo B Venezuela República Dominicana Cuba Argentina y Brasil Ajá ¿Y el otro? El grupo A es Panamá Estados Unidos México Colombia Nicaragua y Ecuador Yo digo que el B El de nosotros El A El A Ah El A El A Cierto ¿Te dice que el A? Si Está Panamá Tradición de B Venezuela Estados Unidos Tradición de B México Tradición de B Colombia Colombia Tienen buen B Nicaragua Tradición de B El otro grupo también está Venezuela Dominicana Cuba Puerto Rico 4 ¿Cuánto clasifica? 2 2 por cada grupo 2 está duro Está complicado Lo cierto es que Está bien distribuido Si está bien distribuido Porque en teoría Si usted analiza Los grupos Los equipos De menos tradición En el A Ecuador Y en el B Argentina Pero Ecuador En pequeñas ligas Le ha golpeado A varios equipos Incluyendo a Panamá Ya en torneo Sobre todo De 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 Brasil El Brasil Es competitivo En cualquier nivel Y lo otro Que le iba a mencionar Era que Ya Panamá Refrescarle Que Panamá Está clasificado Pero como lo mencionaba José Murillo Y lo ha dicho La Federación Panameña Y lo mencionan Los propios muchachos Cuando Roser los ha entrevistado Es Queremos estar En El medallero Como lo hizo la juvenil Pues así mismo Lo quiere hacer la sub-12 Tratar de que Esta selección No solamente diga Hombre Clasificamos Porque ya estábamos Porque Porque organizamos Sino que Demostrar Que este equipo Tiene casta Para ganar No solamente Meterse en el medallero Sino buscar el oro Somos elementos industriales Si ya Bebé nos elige Usted nos prefiere Soluciones eléctricas De alta calidad Por 45 años En Panamá Contáctanos Al 69493356 O en nuestras redes Arroba Elementos Industriales Estamos en Vía España Subiendo por el Colegio Oxford Internacional Estamos en Río Abajo Y también estamos En el Roble De Agua Dulce Elementos Industriales Vamos ¿Qué nos dicen Nuestros televidentes En el Muro? En el 6672 1693 Oh Vamos a ver Hasta allá Acá está Ahora sí Hola Buenos días Yo quiero enviarle Un saludo De cumpleaños A mi hermanito Yacir Olmos Hasta Lidice de Capira Que está cumpliendo Seis añitos De su hermano Yayden Y toda la familia Le gusta Cuando dicen Adiós Adiós Blanquita Mis amores Muchas gracias Nos dice Nejaya Nejaya Saludos Bendiciones Mire Vamos Yankee Oh Dice Ricardo Tonso Ricardo Tonso Vamos Yankee Te rico las VIP Sí señor Pero Pero Vamos Yankee Sabe con equipo Un saludo Hasta Rincón Hasta Rincón de las Palmas De Penolomé Para Felipe Y Oscar Nos dice María Valdés Rincón de las Palmas No piense que si al gallo fino Le ponen escuelas Es porque es vaquero Nos dice el profe Víctor Miranda Desde Changinola En Diaria Sintonía Saludos Buenas tardes Bendiciones al señor González Aurelio Y a la hermosa Rosé Saludos desde la barriada El Alba Familia Sánchez Hasta Chiriquí No coman cuento Nos dice José Sánchez Saludos José Buenas tardes Paisanos de clase Cutarrazo Eric no creas que Porque el Ruiseñor Hacenido en las Castillas Eléctricas Es electricista Saludos desde Aguadulce Nos dice Orlando Ruiz O si son los niños Hacenido en las cajillas Eléctricas Los señores De verdad que sí Rafael Cornejo Desde Chitrán Sintonía del Cutarrazo Mi terapia De la una de la tarde Muy bien Qué bueno que el programa Se ha convertido en una terapia Elía Sí hombre Saludos Saludos A Rafael Bueno Seguimos entonces A ver qué instrucciones Nos da nuestro productor Hoy de lujo Productor Hoy es de lujo Es de lujo Sí claro que sí El canario Sí bueno Los tiburones De Bacamonte Y los lions De vista alegre Están imparables En las eliminatorias De las mini leagues Del oeste Y es que Antes de seguir Con las entrevistas Señor director Vamos primero Con las vistas Porque tenemos Que dar los resultados Y es que El pasado sábado Se jugó Otra jornada más De lo que es Esta eliminatoria Mini league En el sector De Panamu Este Allí Los tiburones De Bacamonte Superaron en el primer partido 15 por 0 A la Academia Jotorres Y en el segundo compromiso De la jornada Los tiburones Le ganaron 9 por 1 A las Panteras Los lions También consiguieron Doble victoria Superaron 15 por 5 A la Academia Jotorres Y 11 por 5 A los indios Mientras que los indios En su segundo partido De la jornada Le ganaron 12 por 8 A las Panteras Y estaban las madres De los lions Felices por sus muchachos Los yayan Le ganaron 7 por 5 A los piratas Y luego ganaron 11 por 2 A los vaqueros Los piratas En su segundo compromiso Consiguieron una victoria 12 por 1 Ante la tropa De los almirantes Mientras que Los leones de Chame Le ganaron 15 por 0 A los almirantes Y 11 por 2 A los vaqueros La verdad Que buen ambiente Este partido Se jugó Estos partidos Se jugaron En el estadio De Argos También hubo partidos En Aquí Mira la madre Brincando y saltando La gente De los lions Con Ahí está Mire Con Bubucera Y todo Buena barra Buena barra Esto lo bueno Me gusta Porque Cada equipo Claro Son madres de familia Y cada equipo Llegan Con sus Barras Vamos a ver Señor director En este cuadro Había culebra En el Dodger Stadium Aquí no hay Ni una Ni una Aquí está Todo protegido Que pasa Tito Ahí no hay Ni una Hay esos Dodgers Que andan Revueltos Con culebra Vamos con Declaraciones A los protagonistas Señor director Estamos bien Ya estamos a Como creo que así Que a cuatro victorias De clasificar el torneo Y espero Y espero que Dios nos regale Esa Esa clasificación Para COS Para que Podamos ganarla Porque el año pasado No pudimos Y Somos buen equipo Y tenemos buena defensa Batimos duro Y todo está bien Que hagamos el trabajo Que batimos duro Que apañemos Que clasifiquemos a la COS Porque Es importante Porque nuestros títulos Que hemos ganado Son muy importantes Para nosotros Bueno Para nosotros Ha sido Un poco difícil Y Y Algunos son fácil Esta ha sido Un poco difícil Y gracias a los entrenadores Pudimos ganar este juego Y gracias al entrenador Pijin Pudimos ganar Bueno Bien en la final Metí un buen palo Por ahí atrás Y Estoy impresionado Por el batazo que metí A mi mamá A mi papá A mi abuelo Y a mi abuela El torneo Está un poquito difícil Los rivales Que están Más difícil Los yayas Los yayas Y nosotros estamos compitiendo Porque queremos ganarles Que juguemos bien Que apañemos la bola Y que batíamos duro Bien Me está yendo bien Para mi mamá Para mi papá Para mi abuelo Y para mi abuela Neos y el acoso Estamos un poco difícil Tenemos que ganar Estamos en segundo lugar Y tenemos que estar En la categoría Primero Nos dice que Que agarremos a las pelotas Y que batimos duro Los santos Y agua dulce Los yayas Y los tiburones Que me apoyen Y me den Mucha Mucha Energía Los rivales más difíciles Que hemos tenido Son los yayas Los yayas Y los tiburones Que acabamos de jugar hoy Nos ha ido bien Y un poquito mal Porque hemos perdido Contra unos rivales Estamos en la mini liga Tengo seis años Y les diría A mis compañeros Que podemos hacer Un buen trabajo Porque en equipo Todo se puede hacer Todo es posible Y también con Dios Nos da la sabiduría Para tener un buen Un buen juego Y que nadie Se haga lesionado Para que mi equipo Este activo En el cuadro Y también batiendo Estoy Estamos orgullosos Porque Porque hoy Tenemos lo mejor De nosotros Practicamos Practicamos Y logramos Llegar a estos juegos Ganarlos Intentarlos Los lion Que antes Era muy fáciles Pero ahora Ya están preparados Mucho mejor Que nosotros Soñamos Estar ahí En la mini liga De Panam Allá en Panamá A mi madre Le voy a enviar Un saludo A mi madrina A mi papá A mis abuelos A mi tía Zaira Y a todos Mis familiares Oiga Como estos niños Hablan Y de verdad Que me gusta Escucharlo Hay uno Dice Yo di un palo Por allá atrás Que yo me impresioné Y el otro Dice El trabajo En equipo Es mejor Que todo se puede Con el trabajo En equipo Una belleza Una belleza Me decía Albertito Oiga Y es que Pintura Sur Golden de Sur La pintura Antihongo Más poderosa Para nuestro Clima tropical Encuentra En nuestras Tiendas Y distribuidores Autorizados Con Sur Voy a lo seguro Yo le digo Albertito Usted dice Canario Yo le digo El pecho del oro No, no, no No, no Nada de eso No, yo digo Alberto 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 Yo también El canario Sí, no, no Yo no te acuerdo Nada de eso Posiciones En la eliminatoria Mini League Del oeste Albertito Mire la gráfica Sí, dejo La gráfica Está rectecita Lion y tiburones 5-0 Giants 4-1 Indios Y leones 3-1 Piratas 3-2 Vaqueros 2-3 Jaguares 0-3 Pantera 0-4 Y almirantes Hijos Torres Con 0 victoria 5 derrotas Y esta Clasifican los 6 primeros Wow, bastantes Bueno Muy bien Muy bien Entonces Queda alguna pausa Alberto Vamos a la pausa Ah, vamos con una caricatura Primero ¿Qué dice la caricatura? Ahí apareció Señor Palle Dice Palle Cobo Dele usted Que dice ahí Compae Aurelio y los Dodgers Se sienten que van en patines A las series mundiales Eso se supone que soy yo Debo ser yo, ¿no? Sí Dice Compae, compae Aurelio que no se confíe Compae Jejeje Y dice Yo mejor voy alistándome Para los torneos nacionales Miguel Ángel Ese es Miguel Ángel Remó Que lleva ahí Lleva un cuchillo Un café Un lápiz Un lápiz Un lápiz Yo mejor voy alistándome Para los torneos nacionales Ya está eliminado Oiga, pero Pero yo le voy a hacer una cosa Palle Cómo no es amigo De Erick Qué Qué locura Me parece a Piz Romero Dega, Piz Quiento Ay, Dios A mí tampoco me hizo muy bendito ¿Y en la bola de Madame Calaloux Que tiene ahí el logo de los Yankees? Ah, sí, mire Gracias, gracias Gracias, Palle Buenísimo, buenísimo Y a usted lo dibujó volando No, fuera En patines, dice Está viajando Oye, gracias, Palle Siempre atento con nosotros Un verdadero maestro De la caricatura Sí, señor Nuestro amigo Palle Cogos Orgullo de Colón Sí, señor Orgullo de Colón Hacemos la pausa Regresamos en breve Bien, bien Amigos Estamos en la En la recta Final ya De clase De clase de cutarrazo Vamos con Puerto Rico Primero, ¿no? Juan Igor González Definió la lista De 28 jugadores Que representarán A Puerto Rico En el Premier 12 Así es Y es que el equipo Boricua Estará en nuestro grupo Hay que ponerle atención Una selección puertorriqueña Que está compuesta Por 14 lanzadores Y 14 jugadores De posición Ahí combinaron Peloteros activos De la liga de béisbol Superior AA De la liga de béisbol Profesional Roberto Clemente Y de ligas menores En Estados Unidos Así como jugadores De universidades A destacar Un total de 7 jugadores Que tienen experiencia En grandes ligas Siendo ellos Yadiel Rivera Derek Rodríguez Que es el hijo De Iván Rodríguez Jonathan Bremudes Nicolás Padilla Y Dwayne Underwood Y hay otros prospectos De ligas menores Como Carlos Cortés De los Medios Nueva York Javier Bass De los Yankees Jorge Benítez De los Doyers De los Ángeles Raymond Burgos De los Gigantes San Francisco Y Osvaldo Berrío De los Cardenales De San Luis Así que el equipo Boricua Espera convertirse En protagonista En este Premier 12 Recuerden que ellos Están en el grupo A El mismo que también Integra Panamá Vamos con la gráfica Completa de todos Los integrantes Del equipo de Puerto Rico Señor Director Vamos con los lanzadores José López No, estos son los jugadores De posición Vimael Machín Juan Centeno Yadiel Rivera Carlos Cortés Sabín Ceballos Javier Bass John Montes Luis Hernández Ezequiel Pagán Víctor Torres Edric Félix Randall Díaz Edgardo Villegas Y Jaime Ferrer Seguimos con los lanzadores Derek Rodríguez Jonathan Bermúdez Jorge Benítez Raymond Burgos Nicolás Padilla Dwan Underwood Rubén Ramírez Andrés Santiago Jason García Osvaldo Berríos O'Hani Chacón Luis Leroy Cruz Agnel Miranda Y Luis Rodríguez Este equipo será dirigido Por Juan Igor González A la tropa Puerto Riquilla Muy bien Muy bien Y entonces vamos Estamos con México México espera México espera Sacarle provecho A su localía En la ronda de grupos De esta Premier 12 Pero antes Proteja lo que más le importa Con Bartolí Seguro Tu asesor es de confianza Descubre nuestras coberturas Y asegúrate De que siempre Estés respaldado Confía en los expertos Contáctanos al 69812660 O síguenos en nuestras redes ArrobaBartolíSeguros Vamos con Declaraciones de Benjamín Gil Ayer repasábamos Lo que era La nómina de México Este equipo que va a ser local En esa serie En Guadalajara Que arranca el 9 De noviembre En donde repito Estará Panamá Vamos a ver que decía Benjamín Gil Sobre el equipo que tiene Y las expectativas Que traen para este Premier 12 Tenemos que llevar lo mejor De lo que hay en la actualidad Estamos hablando De que faltan 4 años Para las Olimpiadas Entonces Me supongo que hay Muchachos Ahorita jóvenes Que ahorita no pensamos En ellos Porque todavía No han dado ese brinco Que van a ser Parte de esa convocatoria Y que van a ir dejando huella Inclusive hay jugadores Quizás prospectos Mexicanos Que están en ligas menores Y a lo mejor Ya están en ligas mayores Y no van a poder participar Entonces Y también existe El evento Del Clásico Mundial En el 26 Que ese es El próximo Gran evento Que vamos a tener Donde va a estar La selección Mayor Con Con Todos sus jugadores O posiblemente Con todos sus jugadores De ligas mayores Oye Benjamín Pues un reto importante Para ti Te dan la confianza De estar otra vez Con este equipo mexicano Te dan Pues ahora sí Que sigas Con este proceso Y pues bueno Como saben En el deporte Todo es un proceso Tiene que haber Un entrenador Que empiece a sacar Frutos de los jugadores Y cómo ves Y cómo ves a tus rivales Cómo tú ves Qué características Tienen en específico Y cuál crees Que se te pueda complicar Por ahí un poquito O a lo mejor Les puedan sacar un susto Creo que todos Todos son complicados Todos tienen Gran talento Este Aún no No conocemos El roster De cada quien O sea exactamente Quien son los que vienen Entonces Es difícil decirlo Entonces estamos hablando En general Pero cada uno De esos países Tienen a jugadores Interesantes En el caso Digamos De Holanda Muchos jugadores De Curacao Juegan en En la liga de verano Entonces Pues vamos a tener Algo de conocimiento Ellos también van a tener Conocimiento De nuestro roster Entonces Al igual Más por este año pasado Que hubo tanto extranjero Seguramente vamos a A ver Puerto Riqueños Que jugaron en México Los de Estados Unidos Son los que Normalmente son los que Más se conocen Y ahora van a ser Quizás los que menos Conocemos Porque van a ser Jugadores que están En ligas menores No necesariamente En nuestra liga Benjamín Gil Lo recordamos todavía En grandes ligas No es la primera vez Que dirige a México El dirío en el clásico Si Fueron terceros Terceros Muy bien Gracias amigos televidentes Por habernos acompañado Dios primero Estaremos aquí A la una de la tarde Mañana Nos vemos Nos vemos Suerte a Panamá hoy Gracias La otra parte La otra parte Es Gracias por ver el video.